Bien, Brasil lucha también por reducir el número de homicidios como consecuencia de la acción policial. Con ese objetivo, el gobierno dio fin al uso de los términos auto de resistencia y resistencia seguida de muerte. Amparos vigentes desde la dictadura militar ante crímenes cometidos por policías. Nuestro corresponsal en ese país, Ignacio Lemus, nos cuenta más. Ellas son algunas de las madres que forman parte de la red de comunidades y movimientos contra la violencia. Luchan para que Brasil deje atrás herencias de la dictadura militar, como los autos de resistencia. Mi hijo tiene un certificado de muerte que fue auto de resistencia. Y en mi entendimiento y en el de todo el movimiento en que se convivió, ese auto de resistencia no existe. Es una legalidad del Estado para matar jóvenes negros de la favela. En una decisión conjunta entre el gobierno brasileño y el Consejo de Policía, se dio fin al uso de los autos de resistencia. La acción fue conmemorada por Dilma Rousseff, quien además sancionó una ley que permite a los abogados cuestionar investigaciones policiales, dos pasos en un conflicto de dimensión estructural que envuelve diferentes actores. Cuando la víctima es un habitante de favelas, el trato de los medios de comunicación comienza con la pregunta. ¿Estaba envuelto en algo? Si la víctima tiene antecedentes policiales, justifican la muerte cometida por la policía militar y ni se preocupan por saber si realmente fue un auto de resistencia. En el 2012, Brasil registró 56.000 homicidios cometidos por la policía militar. 54% de las víctimas son jóvenes, 77% negros. Números de una lucha de clases que históricamente se refleja en la acción de las fuerzas de seguridad. El conservadorismo inculca diariamente en la población lo que llamo de adhesión subjetiva a la barbarie, que es un distanciamiento de los parámetros democráticos de la seguridad pública para perpetuar el auto de resistencia, que es una ejecución policial por el Estado. A pesar de la modificación en el uso del término, la Organización Justicia Global considera que son necesarias medidas estructurales más profundas. Hoy se mantiene todo el escenario que genera autos de resistencia y solo se altera el nombre con la expectativa de que eso por sí solo sea suficiente para modificar casi 50 años de un procedimiento legal de la policía dentro de una lógica de guerra. En el pasado, las fuerzas de seguridad dirigidas desde Portugal perseguían comunidades de negros conocidas como quilombos. Hoy, la denominada guerra a las drogas importada de Estados Unidos masacra a jóvenes en las favelas. El fin de los autos de resistencia es una de las tantas medidas urgentes que Brasil precisa frente a una cultura de opresión con más de 500 años. Ignacio Lemus para Telesur desde Río de Janeiro.